Hoy nos acompañan también otros compañeros que son inspectores de tránsito, por ejemplo Pablo, que está conmigo acá, y nos están acompañando para hacer la campaña por el Día del Peotón. Y esto sí, estuvo organizado, digamos, venimos haciendo con tiempo, organizando toda la cartelería, sacando los folletos, cortando y bueno, informando también a la gente. También tenemos una página que se llama Educación Vial Bariloche, en la cual todo el tiempo estamos continuamente subiendo consejos para la gente. Hoy, por ejemplo, es el Día Internacional del Peotón. ¿Por qué se preguntará alguno por qué hoy es el Día Internacional del Peotón? Bueno, hoy es el Día Internacional del Peotón porque justamente en 1897, un día como hoy, pues se registró la primera víctima en un accidente de tránsito. Fue la primera registrada legalmente, digamos, por eso se celebra el Día del Peotón. O sea, que incluye el saber que aquel que va en un volante tiene que respetar y cuidar a quien va caminando y el que va caminando tampoco puede hacer locura, ¿no? Sí, exactamente. Hoy le venimos a recordar no solamente las obligaciones del peatón, sino también los derechos, ¿sí? Porque a veces uno dice, él hace responsable directamente al conductor y no es así. Nosotros como peatones también tenemos obligaciones, como por ejemplo cruzar por mitad de cuadras está mal, ¿sí? A veces hay peatones que salen de entre medio de dos vehículos, también está mal. O sea, esas son cosas que no debemos hacer. Lo que está bien es cruzar por las esquinas y siempre respetando también el tiempo del auto. Digamos, no es que yo como peatón me pongo un pie en la acera y me tienen que ceder sí o sí el paso. Hay circunstancias y aquí la sabemos, ¿no? Por ejemplo, en los inviernos cuando a veces se le pide al automovilista que frene para cruzar la calle y vos sabés que si hay nieve, si hay hielo, eso no va a ser automático, no es algo mecánico, ¿no? No. Por ejemplo, digamos, en un día normal como hoy, el auto necesita entre 30 metros más o menos para frenar, para tener una frenada bien, sin ocasionar ningún accidente, ¿sí? Y en invierno, cuando está helado, que hay hielo en el asfalto, que hay nieve, necesitamos más o menos 50 metros para poder frenar. O sea, no es que nos tienen en invierno o nos van a ceder el paso enseguida. Una frenada brusca puede ocasionar otro accidente también. Y esas cosas tenemos que tener en cuenta como peatones. O lo mismo, como te decía recién, salir de entre medio de dos vehículos, que a veces hace que el vehículo frene de golpe cuando está en la mitad de cuadra. Bueno, curiosidad. Recién veíamos gente que no bajaba la ventanilla para recibir el folleto. Qué raro, porque aparte ustedes son inspectores de tránsito. ¿Qué suponían? ¿O que era una protesta o que estaban por multarlo? No sé qué... Sí, no sé qué suponen, pero bueno, recién nos pasó que estábamos en Onelli Gallardo, por ejemplo, con la Onelli de pronto un montón de autos y de pronto desaparecieron. O sea, no sé si pensaban que estábamos haciendo un control vehicular, lo cual no es. Estamos haciendo una campaña, entregando un consejo para la gente, no solamente para el peatón, sino para el conductor también. Gracias. 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 Gracias.